Casi que me voy hasta el fin del mundo A buscarte, casi que me cuelgo y no puedo volver Casi que me pierdo tus ojitos de antes Siempre expectantes, siempre soñar Me gusta cantar hoy por nuestro encuentro Prefiero entregarle al mundo lo cierto Casi que me muero sin conocerte Casi que me quedo sin bailar Suerte que te vi cantando Correteando por ahí Que suerte igual te vi Bailando Me di cuenta de tanto Casi que me pierdo, casi que ya no te tengo Y no entiendo, no importa esto Y lo demuestro en un punto de ello Junto a ti para siempre Voy a estar de nuevo Porque la acción es la fiel amiga de la suerte En mi mente pasan cosas, es verdad y sorprende Es la vida dura, lamentablemente Tengo a decirte esto Que yo sigo rasteando Que sigo progresando Yo por suerte te vi cantando Casi que la noche me sorprende Pero que tarde uno aprende La suerte es la suerte La suerte es amiga de la acción Que suerte que te vi Cantando Me di cuenta de tanto Que suerte igual te vi Bailando Correteando Me cayó la ficha en quien sos Claro que salpica Este charco en vano Y ya no está tan limpia Mi condición Pero sé que te vi Bailando Correteando por ahí Que suerte igual te vi Cantando Me cayó la ficha en quien sos Que suerte igual te vi Que suerte igual te vi